Una noche más mi amor contigo ¿Sabes cuántas veces he sentido la nostalgia? ¿Qué aroma tan hermoso que daba a tu cama? Roce de tu cuerpo hermoso lleno sobre el mío creyendo que el momento mágico era mi destino Pero el momento mágico era solo por instantes Después de ver que no había amor solo éramos amantes ¿Qué no me amaba? 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 ¿Tú sabes cuántas veces he sentido que me muero? Al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño Y aun sabiendo que era un sueño yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias, yo te sigo amando No me importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando, te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando Una noche más mi amor, solo una más te pido Te pido, una noche más mi amor, para echarte al olvido Te pido, una noche más mi amor, contigo Te pido, una noche más mi amor, solo una más te pido Te pido, una noche más mi amor, para echarte al olvido Te pido, una noche más mi amor, contigo Porque seguiremos siendo ladrones de amor Porque robamos tu corazón y las manos arriba Si, 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 yeah LBB Record, para que ganas en tu corazón Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor para echarte al olvido Una noche más mi amor contigo Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor para echarte al olvido Una noche más mi amor te pido No sabes cuánto te he extrañado, no sabes cómo le he pedido Al cielo que a mí me conceda pasar otra noche contigo Mi amor para mí es importante sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más contigo Gracias por ver el video